Esta última fecha de la revancha viene muy polémica, demasiado polémica, hay mucho movimiento detrás de cámaras, justicia, no justicia, está bien, está mal, dime si diretes, declaraciones de los participantes, pero el día de ayer Gina Yangali declaró algo sobre Daniel, que yo se lo quiero preguntar personalmente más adelante a Daniel Lazo y ver realmente cómo fue el tema, pero vamos con las declaraciones de Gina, adelante. Claudia, es el voto decisivo, por favor, le voy a dar 5 segundos. Ahora, Cristian Covarrubias continúa en el repechaje de Rojo Fama contra Fama. Tengo que hacer una declaración con respecto a Daniel, que hasta el momento él siempre ha sido mi amigo, pero ni bien se apagaron las cámaras y salió el concurso, parece que todo cambió. Me ha dicho cosas horribles como, sabías que hoy día te ibas, ¿no? Eso no se hace. Yo pensé que era una de las personas más centradas, pero con esto me ha sorprendido porque lo dijo enfrente mío. Se le acercó y le dijo, bueno, ahora que las cámaras están apagadas, sabías que igual te ibas, ¿no? Estoy muy en shock, se me ha caído. No quería decir esto, pero creo que ya Daniel se pasó de la raya con eso. La verdad que yo conozco a los chicos, a todos un poco, a algunos más porque los conozco de antes, pero realmente quiero preguntarle a Gina si el comentario que le hizo Daniel Lazo fue así, con ese desparpajo, con esa sonrisa. Como lo cuenta Gina, me pareció que Daniel utilizó cierta, cierta cacha, ¿no? Como sacarle cachita. Me da esa sensación al escuchar su declaración, Gina. ¿Es así en ese tono que se lo dijo Daniel Lazo? A mí me cuesta creerlo, pero le pregunto. La verdad, la verdad te digo que no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero yo lo sentí de esa manera y con las actitudes que tuvo contra Steph y etcétera, etcétera. O sea, en ese momento yo estaba rodeada de gente, me acababan de eliminar, estaba sensible y de hecho yo lo tomé de esa manera. Espero que no haya sido de esa manera, pero con las declaraciones de Steph y todo, como se me juntó todo y creo que fue por eso mi declaración tan fuerte. Bueno, perfecto. Vamos a preguntarle eso a Daniel más adelante, pero hay unas declaraciones de Daniel Lazo también. Adelante. Javier Corrales. Gina. Viluzca Eskenazi. Cristian. Gina, si te has ido, has ido porque a tus compañeros no les convenía votar por ti. ¿Sientes que el voto de Viluzca no fue sincero? Sí, no fue sincero. Insisto en que están jugando mal. Lo único que quiero ahorita es decirle a Gina que se fue porque a sus amigos no les convenía votar por ella. Porque iban a quedar mal, marcando mal los grupos, pero creo que han quedado peor. Muy bien, señores.